¡Suscríbete al canal! Te pares ahí y te bajen, todo puede pasar, todo puede pasar, para la actitud que tomó puede haber sido ese el punto, así que tengan cuidado al tiro, ahorita además en los comentarios voy a dejar el número de placas, lo anoto y pónganse en el tiro porque seguramente es la maldad de esa persona. Continúo por estos lares, ahora en Matamoros, Corregidora. Es hora. Vean, 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 se avientan a la buena de Dios. Ni siquiera ponen sus intermitentes, ni nada. ¿Qué anda con esta gente de por acá, de estas calles de Corregidora, Tlalpa? Ahora, no quiero expresarme mal, pero pues, mucho estrés me imagino que ha de tener esa gente. Alcaldía Tlalpan, ahora vamos a ver en qué colonia andamos ya por aquí. Ya se dieron cuenta que pasaron dos personas y fueron mujeres y aventaron el laminazo, el carro. Bueno, una se quedó estacionada y la otra la aventó el checarro a lo chingón. Y, pues, ¿para qué caigan provocaciones? Es el dicho que hacerle caso a un loco se engrandece a una endeja, ¿no? Entonces, pues, así como que... Vean, por aquí. Hay gente traumada que les hace falta. Pues, no sé qué les hace falta, ¿verdad? Pero sí, una muy buena. Pero, pues, no sé qué peques. Mejor así lo dejamos. Con las risitas sarcásticas te digo lo que les hace falta. Vean cómo se ve esta vialidad. Aquí ya es otra... Trae otro nombre. Vito... Vito... Alesio Robles. Vito Alesio Robles. No había venido por aquí. Y, pues, qué bueno que... Me dice, ¿cómo va? Se abrió bien chingón para darse la vuelta. Chales, qué pedo, qué pedo. Qué de plano se sienten... Que son sus calles. Son dos años de ellas, ¿o qué? Ay, no, 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 no. No, 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 no. Cultura vial. Cultura vial. Cultura vial. Yo pensé que por acá ya no había vida. Y sí hay un chingo de vida. Como si nada. Chécate, zona, Ajusco, Tlalpan. Colonia Ampliación... Ampliación Miguel Hidalgo, segunda sección Tlalpan. Colonia Ampliación Miguel Hidalgo, segunda sección Tlalpan. Ya pasé como cinco colonias continuo. Aquí ya son andadores. Esta Tlalpan está casi pegada con Álvaro Obregón. En otra subida. En la subida siempre hay que medir tu distancia. Con los autos. Es peligroso. Y más en estas. Vean cómo está bien en Pinadota. Vean, ahí ven, otra pinche subida en Pinadota. Yo pensé que las distapalopas estaban culeras. Vean estas. Vean nada más. Chuales que perros. No, 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 no. Avenida Constitución. Vean, vean. Manches, están feas. Feas, 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 feas. Peligrosas. Peligrosas. No quiero pensar que uno que apenas está empezando a manejar, ande por aquí y se le apaga el carro en una subida. Sales. Pero bueno, tocó venir, ande por acá y vamos a relajarnos. Hacía falta cambiar de lares para que traveseas urbanas en México. Tú que me ves, tengas nuevo contenido. Chécate. Alcaldía Tlalpan. Ya mencioné algunas colonias y continúo. Zona alta de la Alcaldía Tlalpan. Y continúo subiendo. Continúo subiendo. Pura subidota. Chulada, papá. No, las de Iztapalapa se quedan cortas, ¿eh? Me cae. Se quedan cortas. Las de Iztapalapa, las subiditas. Allá por Jalpa, por Lomas de la Estancia, nada. O sea, se quedan cortas. Así están culeros. Vean, vean. Y obviamente, pues, la zona no se compara, ¿no? Pero, pues, para la gente que me ha topado ahorita aquí con los autos, digo, no creo que haya mucha diferencia. Vean estas subiditas. Están buenas. Me imagino en los tráficos. Cuando hay tráfico. Estas subidas en sus tráficos, en el tránsito, no manches. Se te va el carro para atrás. Vean, vean, vean. Che, subidotas tan chingonas. Ah, donde chingos me van a venir, no me teme. Ese se llama... José García Pascual. Vean nada más. Hasta dónde anda. Está fea. La neta no me vendría a vivir para acá ni regalado. La neta. Está re culero. Olero, olero. Me estresa a mí este tipo de calles, paradas, empinadas, altas, se tornan peligrosas. Qué chido que me mando por aquí el World Maps para que... Les conocieron un poquito de frente, ¿no? Tlalpan hacia arriba. Vemos ahí al mono, miren. Ola de chulada, papá. Tan temprano y maneando ya. Chales. Chales, chales, chales. Vean otra subidota. No, pues estoy subiendo al pincho aquí. Y yo voy a llegar a la Jusco. No, está chido, chido. Vemos ahí al carro de basura. Ese pinche carro, imagínense que se quede sin frenos en estas pinches bajadotas. Qué matazón haría, me cae de madres. No, está cabrón. Ya salimos aquí a la avenida Jusco. No, está cabrón. Vean todo lo que subí. Chulada, papá. Ahí se ve toda la ciudad. No, y todavía faltó más, ¿eh? Ahí se las dejo al costo. Chulada. Pero me evitó todo el desmán que se hace por esta vialidad que es la de Jusco. Picacho Jusco es esta ya. La bajadita. Normalmente vengo más abajo, pero me redireccionó más para arriba para no agarrar tráfico. Porque esa pinche avenida también es una avenida tóxica. Pero tóxica. Vean cómo se ve el panorama aquí. Se ve todo chingón. La neta está cruel, por aquí la neta. Está feo. Es más por ahí, por donde me vine. Ya estoy descendiendo de la Picacho Jusco. Alcalde de Tlalpan, Ciudad de México. No me gustó para nada esta pinche colonia, ¿eh? Puros cerros, cerros, cerros subidotos. Y yo pensé que ya había visto todo, ¿no? Las subidas de Iztapalapa, las subidas de Ecatepec. Neta que se quedan dejas, ¿eh? No, no, no. Picacho Jusco con dirección hacia Periféricos descendiendo. Travesías urbanas en México DSS. Ciudad de México. Día miércoles. 28 de diciembre del 2022. Chulada, papá. ¿Qué alternativa podría haber para que esta vialidad no se torne tóxica? ¿Qué sugerirían? ¿Vieron el camión de basura que iba descendiendo en la bajada? ¿Sabes qué peligroso es? Hasta el cabo. Pero bueno, hasta aquí este video. Comparte, dale like, saludos. Y pues, vamos a continuar nuestra rutina del día.